¡Chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal En este vídeo estoy jugando una partida rápida porque ahora va a venir Melo y tal y voy a grabar con él Y bueno, mientras viene y tal he decidido jugar una partida rápida en el mapa de casa con KazKan Porque sinceramente, pues bueno, también quiero calentar un poquito Y también pues quiero hablar sobre este rework que le han hecho a KazKan Que ya tiene que estar bastante, bastante cerca de que salga al juego A lo mejor cuando estáis viendo este vídeo a lo mejor ya ha salido al juego de manera oficial Pero lo más seguro es que no, de momento está en los technical test server, en los servidores de prueba de Ubi y demás Pero eso la verdad, quería jugar un poquito con KazKan, recordar lo que ha sido KazKan en el juego Cómo ha sido como personaje y si creo que va a cambiar o no este rework que le han hecho a este personaje Si va a cambiar de algo, si se va a utilizar más, se va a utilizar menos, va a ser nuevo meta, va a ser el nuevo operador Jesucristo del juego Ese tipo de cosas, ¿no? Y la verdad que bueno, a ver, yo desde que, joder, esto muy poquita gente recordará Pero antes, eh, KazKan, para que os hagáis una idea Tú colocabas una trampa de KazKan y se veía el tornillo atrás A lo que me refiero con esto es que tú cuando colocabas la trampa de KazKan y la ponías Pues en esta zona, se veía como un tornillo rojo, literalmente En la otra parte de la puerta, ¿no? Y bueno, la verdad que después de ese cambio que le hicieron al personaje Y que ya no se viese el tornillo y se viese poco el láser Prácticamente invisible A ver, espérate que me puede matar ahora mismo, ¿vale? Por flipado Bien, pues a partir de ese cambio yo creo que el personaje ha ido muchísimo mejor, ¿no? Aunque sí que es cierto que, pues bueno, no, no, no se ha utilizado tampoco una barbaridad, ¿no? Si te vas a pensarlo, ¿sabes? Pero sí que es cierto que a lo que me refiero con eso Es que el personaje ya empezó a cambiar la manera de usarse, la manera de utilizarse, etcétera, etcétera Cuando... ¡Eh! ¿Te mueres? ¿Vale? He roto hasta mi trampa y todo, me he puesto nerviosito, gente Ok Vale Vale, no veo a nadie ahí ¡Esto es claro! Un pavo aquí a mi derecha O sea, para atrás ¿Vale? Ojo Será Maverick ¿Dónde están los otros? Están arriba, ¿no? Voy a subir a ver Uy, me mata Me está, me está holdeando ya Tú, me está holdeando el pavo este, tío Bueno, entonces lo que os iba diciendo La verdad que Empezó a cambiar el personaje La manera de usarse El pick al final Empezó a cambiar Cuando le hicieron ese cambio Que para mí es el más importante, ¿no? Entonces, claro Ahora con el cambio otra vez Que le han hecho a este operador Que también le modificaron Le modificaron, perdón El... Creo que era la speed, ¿verdad? Le modificaron la velocidad Esto, corregirme, se me equivoco Abajo en los comentarios Pero creo que le modificaron también la velocidad A este personaje Antes pesaba 500 kilos Ahora es blindaje Pues, eh... Medio No sé qué blindaje es exactamente Pero sé que es blindaje medio Creo que dos, ¿no? En teoría, claro Tiene que ser dos, ¿no? Aquí lo tiene que poner O no lo pone Movilidad 50 Claro, movilidad 50 ¿Cuánta movilidad tiene...? Ah, no Movilidad no Esto es del arma, brother Vale, vale Entiendo, entiendo Entonces, no No te sale la movilidad del personaje, ¿no? Bueno, pues que es un blindaje medio Básicamente, ¿no? Entonces, tío Para mí esos cambios Que le hicieron a este personaje Son los más importantes Y ahora Con este cambio más Que le han hecho Con este rework Que le van a hacer Yo creo que se va a utilizar Algo más No sé si va a ser meta No sé si se va a utilizar Ahora muchísimo Pero sí sé Que va a ser un personaje Que se va a utilizar Algo más ¿Por qué? Porque literalmente Que ahora Juntamos Eh... Lo que le van a poner Con los Doryworks Que le hicieron ya En su momento Que es, como he comentado antes El del tornillo Que se vea Eh... Como invisible El láser de la trampa Que tenga cinco trampas Y Que en este caso Eh... Su velocidad El personaje Corra más Tío Que puedes apuntar Todo eso Más el rework Que se viene Es que va a ser una Va a ser una locura Y como bien dije yo En el vídeo este De... Bueno De enseñando el rework Y tal Eh... Claro Lo que va a cambiar De este personaje Es que ya no va a ser Un operador Que deje tocado A los atacantes Sino que va a ser Un operador Que mate A los atacantes Sea letal Sea mortal ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Que sea mortal Que sea letal Es muy importante Para el personaje ¿Por qué? Porque ahora No vas a tener que Rematarlo tú No lo van a tener Que tocar Para que te dé La asistencia O muera Ahora no Ahora muere del tirón ¿Por qué? Porque literalmente Puedes poner más de una trampa En una puerta En una ventana Y con dos trampas El atacante En este caso Muere ¿Por qué? Porque cada trampa Creo que quita 60 o 50 de vida Entonces De dos trampas El personaje Muere ¿Sabes? ¿Dónde? Vale Perfecto Entonces Es una locura La verdad Es una auténtica locura Te pones a pensarlo Y dices El personaje Solo ha ido a mejor Solo lo han mejorado ¿Sabes? En estos últimos años El personaje Ha pasado de ser Una auténtica mierda A ser un personaje Pues bueno Algo más ¿No? Tampoco una locura Pero algo más Ojo ¿Dónde está esta gente? Ha entrado Bueno Ok Hacer la pelé En esta ventana Ok ¡Hacer la pelé No he visto la trampa ¿Sabes? Claro Si el personaje Es bueno ahora El problema es que El personaje No se utiliza Pero Si el personaje Es bueno ahora Bro Imaginaos Cuando metan El rework ¿Sabéis a lo que me refiero? Entonces Es una locura Tío Es una locura Yo creo que el personaje A ver Tapado va a ser meta Tapado va a ser una locura De personaje Pero sí que es cierto Que se va a utilizar algo más ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí que es cierto Que se va a utilizar algo más Porque si veis La trayectoria De este personaje Siempre ha ido a más Pasó de ser un personaje De mierda A tener Creo ¿Cuántas trampas tenía Cascarantes? Tres A lo mejor me equivoco Esto es muy Mucho tiempo atrás Pero pasó De tener Una habilidad de mierda Que nadie se comía Porque se veía El putísimo tornillo A través de la puerta Donde lo ponías ¿Vale? Pasó de ser Una habilidad Donde el láser Rojo Se veía más Que No sé Un destello Literalmente A ser Una habilidad Muy complicada De ver A ser una habilidad En la cual Si tú no te fijas A día de hoy Te la comes Y eso nos pasa a todos ¿Sabes? Pero el problema está En que se utilice más O se utilice menos Pero como digo Este personaje Siempre ha ido a más Este personaje Siempre ha ido A De ser un personaje De no cogerse Absolutamente nada A ir metiéndole Pequeños cambios Y a utilizarse más Porque ha ido mejorando En todo momento Es a lo que Es a lo que quiero llegar Con este vídeo Entonces creo que Este Ticklework Que le han hecho Tío Va a ser algo más Va a ser un plus más Ya no digo que va a ser El mejor personaje del juego El mejor defensor del game Una locura Va a reventar Nuevo meta No No tiene por qué Pero sé que es cierto Que estoy 100% seguro Que va a ser un plus más Y se va A empezar Wow Y se va a empezar A utilizar algo más ¿Sabes? ¿A cuánta vida te has tenido que quedar? Hija Te he metido ya No sé Trapalitas a lo mejor Soy malísimo Es lo malo Pero la madre que me parió Tengo alguien aquí Tengo No tengo nadie aquí No voy a entrar Coño Voy a tirar Una mina Una mina Digo yo Espérate Espérate Dame un segundo Dame un segundo Hostia ¿Vana? Es el allá A ver Tenemos gente arriba Tenemos gente arriba Quiero pasar Y cargármelos Ojo La finca Me gusta No Están niños Están niños Jodeando Tío F Vamos amigos La tenéis La tenéis Víctor Fue Si voy a estar En baños O en niños Otra vez Pero bueno Que eso gente Que simplemente Quería hablar un poquito Sobre este personaje Porque creo que va a ser un operador Que va a ir a más En todo momento Si lo siguen Bufiando en este caso Y va a ser un personaje Que poco a poco Se va a ir utilizando más Hasta que acabe Utilizándose muchísimo Entonces Nada chavales Solamente deciros De que Tenéis el vídeo en el canal Por si queréis ver Al nuevo Kaskan Etcétera Etcétera Y también dejadme abajo En los comentarios Que pensáis Que opináis En base a este personaje En base a este reward Que creéis Que va a pasar Bueno Nice Pues un placer gente Y nos vemos En el próximo vídeo Chao chao Nos vemos Adiós gente Primer vídeo del día Primera partida Grabada Perdonad por si me he trabado Lo que sea Pero es que me acabo de levantar Pero bueno Nos vemos gente Un placer Adiós Adiós